Música Pues yo comencé en el 2011 A raíz del reto más fuerte de salud que he atravesado en mi vida Del 2011 hacia acá, mi vida ha cambiado significativamente Pero no solo la mía, sino la de mucha gente a mi alrededor Y eso es lo más importante Los inicios, bueno, nos fuimos involucrando Como yo nunca había estado en Mercado de Red Las personas que se involucraron conmigo tampoco Pero estábamos muy apasionados por el inmunocal Comenzamos a crecer de una manera impresionante Y crecimos tanto que entonces vinieron ciertos retos Porque estaba entrando mucho producto al país Y aduana dijo, ¿qué está pasando aquí? Un día recibimos esa llamada, ¿no? Que aduanas estaba... Había detenido todo el producto Porque realmente eran impresionantes cantidades Lo que estaba entrando Y que necesitaban hacer y desarrollar una investigación Los autoenvíos a la gente A veces les costaba... Les tardaba un mes hasta dos meses en que se los entregaran Cuando vinieron esos retos Entonces fue como... Fue como estrellarse contra un muro Mucha gente se fue Llega de tener una organización de 100 personas En un mes mi organización se fue a tres personas Fue en el 2014 Cuando fuimos a la oficina de Montreal, Canadá La doctora Soraya, Ángelo y yo Y desarrollamos un plan de rescate de la República Dominicana Y cuando Charlie nos escuchó Él acababa de tomar la oficina Como CEO de nuestra empresa Y su respuesta fue una respuesta humana Él nos dijo, no les vamos a dar la espalda Y ahorita que nos necesita Vamos a desarrollar algo, un plan Y contrataron la mejor firma de abogados aquí Y empezaron a buscar respuestas a las preguntas que el gobierno se estaba haciendo Pero ellos siempre nos daban esperanza Nos decían, mira, estamos trabajando Fuimos al corporativo Estamos luchando para que el producto vuelva a entrar Cuando Charlie nos dijo que nos iba a respaldar Ángelo y yo volamos a la República Dominicana Con nuestro bebé de seis semanas de nacido Nosotros lo único que vimos en ese momento Es de qué manera podemos ayudar a Tita y José De qué manera podemos ayudar a Soraya De qué manera podemos dar un paso Para que Raúl sea diamante Para que Tita sea diamante Y José, para que Soraya sea diamante Nuestra visión en ese momento No eran grandes estadios Nuestra visión era solamente plantar una semilla Y ayudarlos a ellos, porque eran nuestros líderes Y te puedo decir que no es hasta el 2015 Que ya comenzamos a tomar un flujo Donde la gente comenzó a entender lo que era Inmunotech Y finalmente ya en el 2016 Inmunotech es una realidad legal en la República Dominicana Pasó el antes, ahora estamos en el después Pero el futuro que vislumbramos es algo increíble Y el día de hoy regresamos con una organización Creciendo de tantos y tantos diamantes dominicanos Tantos oros, tantos platas Gente encontrando su libertad financiera Han sido cuatro años de pasos agigantados Donde estábamos vendiendo 14 mil dólares al mes Después 100 mil dólares al mes 300 mil dólares al mes Y yo estoy segura que en unos meses Podemos llegar a medio millón de dólares al mes Y eso se refleja en comisiones contundentes Y poderosas para el pueblo dominicano Te puedo decir que nunca pensaba Que este proyecto fuera a crecer tanto Entonces por eso de verdad yo invito a la gente A que se dé la oportunidad de ver lo que estamos haciendo Hay mucha gente ganando mucho dinero En la República Dominicana Los desafíos que la República Dominicana ha pasado Es porque van a tener la gran recompensa La oportunidad Es tan, tan grande para ti Y puedo decirte eso con todo mi corazón Desde lo que he visto Lo que ha pasado Y las personas que han crecido Durante los tiempos oscuros Las personas que están involucradas Van a tener tanta oportunidad Para crecimiento y prosperidad Mis queridos amigos de República Dominicana En esta ocasión quiero dirigirme a ustedes Porque si hasta ahora hemos hecho cosas increíbles Y hasta ahora hemos hecho cosas espectaculares La magia está por venir Tú no te puedes perder esto El futuro en Inmunotech En República Dominicana apenas comienza La magia está por venir